Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio en Español, soy Esteban Nieto. Estamos en una nueva edición de GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Nicolás Latifi y una difícil encrucijada que va a tener en este próximo Gran Premio de España de Fórmula 1. Bienvenidos. Bueno, la Fórmula 1 llega a España para este fin de semana y una de las novedades es la inclusión de Nick Debris, piloto holandés, campeón vigente de la Fórmula E, campeón de la Fórmula 2 en 2019 y miembro de la Academia de Jóvenes Pilotos de Mercedes que ocupará una de las butacas de Williams, más precisamente la de Alex Albon, para disputar el primer entrenamiento del viernes en el circuito de Barcelona-Cataluña, respetando el reglamento deportivo de la Fórmula 1 que exige a los equipos que incluyan a dos jóvenes pilotos en dos tandas a lo largo del año. Ya este fin de semana van a estar también Juli Ibs en el auto de Checo Pérez y también Robert Kubiksa en Alfa Romeo. Bueno, pero enfocándonos directamente en lo que es esta participación de Debrisian Williams es muy importante también para lo que es el futuro de Nicolás Latifi, un piloto que ya está en su tercera temporada con Williams, que había tenido una buena segunda parte de 2021 hasta aquella carrera final en Abu Dhabi donde tuvo un incidente a poca vuelta de final que terminó generando un auto de seguridad y también terminó por definir el título en favor de Max Verstappen, lo que generó que tuviera muchos haters en redes sociales, una cuestión que terminó perjudicando mucho la salud mental, dicho por él mismo, por amenazas, yo iba a tener amenazas de muerte, incluso Nicolás Latifi por aquella maniobra, y bueno, después de haber terminado bastante mal en la última carrera en 2021, en 2022 también tuvo incidentes en la segunda fecha en Arabia Saudita, también en Australia, lo que significa que está actualmente en una situación bastante compleja de cara a su renovación para 2023, y justamente este fin de semana en el Gran Premio de España se va a medir mano a mano con uno de los candidatos a ocupar esta butaca 23, que hablamos que es justamente Nick Debris, por lo que Latifi tendrá una necesidad imperiosa de mostrar que puede prevalecer los tiempos de vuelta, de mostrar un buen ritmo de vuelta rápida, también buenos ritmos, lo que es ritmo de carrera, de lo que puede realizar en algunas vueltas de entrenamiento, y demostrar que tiene una capacidad, por talento, de permanecer como piloto de Williams. Hay que recordar que en su momento cuando llegó Latifi a Williams, la escudería estaba manejada por la familia de Frank Williams, por su hija Claire, que en ese momento privilegiaba a los pilotos con un buen aporte económico, como fueron en su momento Sergei Zirotkin, y como fue luego Nicolás Latifi, y también en su momento también pasó Lance Stroll por Williams. Pero bueno, ahora con la llegada de Donington Capital, ya hace dos años, la necesidad de Williams no es económica, así que va a privilegiar al piloto que realmente demuestre de tener el talento de acompañar probablemente a Alex Salom, que está teniendo un muy buen año también en Fórmula 1, para lo que es el 2023. Y no hablamos únicamente de Debris, como uno de los candidatos a ocupar esta butaca, también está Oscar Piastri, que el piloto reserva de Alpine, que bueno, dependerá mucho, si Alonso renovará su vínculo con la escudería francesa para el año que viene, pero si Alpine busca un plan B, Williams aparece como la opción más indicada para llevar al joven piloto australiano a competir en Fórmula 1. De manera que Latifi tiene una escala que remontar este año, teniendo a dos muy buenos pilotos candidatos a su butaca, y donde tendrá que demostrar su talento, sus capacidades más que nunca, para poder prevalecer y poder renovar su contrato con Williams para 2023. Muchas gracias por acompañarnos en este G de Palas 10, seguimos en otro momento. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.